Suavecito, suavecito Para llegar bien, señora, sí, señora. Estamos acá con una persona de la que yo quiero muchísimo. Uy, nos hemos peleado mil veces, pero la amo. Es la real, la única aventurera, porque lo lleva en la sangre. Porque conviví con ella en la casa y en mi vida he podido bailar. Creo que aunque estuviera 100 años, no podría bailar como bailas, mi amor. Eres una diva total, te adoro. Te amo con toda mi alma. Y es, gracias. Es nuestro primer, es nuestro reencuentro. Exacto. Después que salí a la casa de los famosos. No nos habíamos visto. No nos habíamos visto. Y hoy estamos hablando del amor. Oye, mana, qué colágeno que tienes, querida. Por favor, dame la receta. Ve cómo me tiene, mira. Eso, eso. Ay, ay, ay. Dime una pregunta. ¿Tú crees en eso del amor de condominio, que se puede amar a varios a la vez? Bueno, yo, 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 yo no. Yo creo que, vamos, acá cabe nada más el amar a una persona. Yo no puedo, no lo podría experimentar. Pero sí conozco personas, este, amigas, que están casadas y que se enamoran en cada, en cada party. Claro. Ah, o sea, no, no vamos a cualquier party y dicen ajena con un galán y dicen, wow, muero ahí con ese. Yo no, pero sí existe gente. O con la sexo, ¿verdad, Flor? ¿Qué dices? Ahora, yo creo que es diferente enamorarse que apasionarse. Ah, claro, el sexo es una cosa. No es lo mismo tener corazón de condominio porque te gusta andar del tingol y lingol y lingol y lingol a que estés realmente enamorada, ¿no, Laura? Exacto. Son cosas totalmente diferentes. Sí, también. Tú puedes estar enamorada de uno y tener sexo con un montón. Ah, no. Tampoco puedes. No puedo, no me mojo. No te mojas. Ay, perdón. Mauricio, ¿tú qué dices? Yo creo que si eres la opción número dos o la opción número uno, cualquiera de las dos, cede el lugar. Porque a mí me gusta ser el único en el corazón de alguien más, si es para siempre. Si eres la segunda opción o la otra opción, cedo mi paso y vete con la otra persona porque yo no estoy para eso. No, yo no quiero... Ah, perdón, perdón. Bueno, ahora yo no estoy de acuerdo en ello, pero el tema es que hemos tenido sexólogos y personas que han practicado el poliamor y dicen, defienden que sí se puede enamorar de dos o tres personas al mismo tiempo. Ah, no, yo creo que sí, porque además no quiero verme feminista, pero en el hombre se da mucho más que en la mujer. Enamorarse de dos o tres chicas o de todo lo que pasa, en el hombre se da mucho, ¿no? Como que es la naturaleza animal del masculino, ¿verdad? Es un tema de personalidad. Y de personalidad, estoy de acuerdo. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Y dejar que las otras personas estén de acuerdo en ese tipo de relación. Si así son felices, adelante y dejemos los vivos. Yo conozco una pareja de gay que llevan un montón de años, pero les encanta compartir su intimidad. Claro. O sea que tienen... Claro, y se ponen de acuerdo y todo. Hoy nos comemos a este. Ah, ok. Sí. Sí, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Es una relación. Bueno, pero estás de acuerdo que independientemente de todo, tiene que haber un gusto. Claro. Tiene que haber una... Tienes que voltear y tienen ellos que voltear y decir, wow, me gusta, me los quiero. Meter la mano al fuego te provoca que probablemente te enamores. Y aparte buscan repetir con eso que les gustó. Pero yo creo que lo más importante es ponerte de acuerdo con tu pareja, ¿no? Eso, la comunicación. Sí, si tu pareja respeta esa posición tuya, ok, pero si él es únicao y tú eres únicao, no, me entiendes. O sea, decir la verdad, a eso me refiero. Y también conozco matrimonios de años de años que ella tiene sus escondidillos, él tiene sus escondidillos y su prioridad es su matrimonio y es una... Catedral y la parroquia, ¿verdad? Escondidillos entre los míos porque entre ellos lo saben. Y muchas veces lo saben, es justamente lo que se dice. Sí, sí, entre ellos lo saben. Y está el acuerdo. Mientras no esté aquí metido en la casa, sí sabe. Pero eso no funciona. O sea, desde mi punto de vista no funciona porque no le puedes dar una vida digna a tres personas o a cuatro personas. O sea, nada de que tengo en mi catedral, no, espérame, el amor requiere tiempo, dedicación. Exacto. Requiere muchas cosas que no puedes darle a una persona si andas con tres o cuatro a la vez. Más que solo pasamos. Yo pienso que no se puede. Exacto. O sea, es imposible. No se puede. Tú te dedicas a una sola persona. Yo totalmente. Y eso que dicen que si la... Por eso muchas veces yo he dicho que no creo en la infidelidad. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando una de las dos partes está con otra gente es porque ya murió. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya murió. Y ya se está fijando en otra persona porque ya murió. De acuerdo. Y ya si algo lo o la detiene en esta relación ya yo creo que es un poco más la costumbre o las negociaciones que involucran mucho a los intereses económicos. Eso es cierto. Pero yo creo que la infidelidad o la traición o porque estoy con otra persona sin estar de acuerdo o sin que la otra persona lo sepa es más traición de comunicación. Sí. Es más traición. Ahora una pregunta. ¿Qué pasaría si te enteras, por ejemplo, todos, contéstenme, que tu pareja está hablando con su ex o con... Claro, con su ex. Yo no tengo complejos con... Yo creo que yo creo que mi pareja tiene que tener la mejor relación con su ex porque eso me da a mí más tranquilidad. Pero solamente se en familia, Yurka, ¿no? Exacto. Incluso me involucra. No, no tiene que ser familia. O sea, si tiene mi hijo, sí. Yo me llevo muy bien, por ejemplo... Perdón, tuve un poquito gripita. Yo me llevo muy bien, por ejemplo, con ex de hace años, de Juan. Y me llevo muy bien con ex de los tres papás de mis hijos. ¿Pero con Juan te llevas bien, no? No, ese es bloqueado. ¡Bloqueado, bloqueado! ¡Pero te llevas bien! ¡No se lo menciono! ¡No empecemos, por favor! ¡No empecemos, ni un que ellos somos un peligro juntos! ¡Sepárenlas, por favor, sepárenlas! No, pero de verdad, de verdad, de verdad... Y hay una cosa que yo voy a repetir siempre. Uno nace con talentos que no puedes aprender aunque vayas 300 años a una academia. Esa es mi opinión. Porque nace del alma, vienen las venas, en la sangre, las neuronas. Exacto. En el subconsciente. En el subconsciente. Claro. Y hablando de corazón de condominio, ¿quién en árbol que nace torcido jamás su rama endereza? El hombre o la mujer que nace... De acuerdo. Y le encanta tener un montón de hombres o mujeres a la vez. ¿Le gustan todos o todas? No cambia. No cambia. ¿No? No nos hagan tontos. Hoy está muy de moda también, no tiene que ser precisamente hombre o mujer. Hoy está de moda también, como se le dice a los que lo mismo se comen a una niña con un niño. A bisexual. La bisexualidad. Sí, sí, sí. Hoy está muy de moda. Yo quiero... Lo llaman como que... Yo estoy con el alma, ¿no? Con el cuerpo allá. Yo estoy con el... Muy bien, Nurka, gracias de verdad por estar acá. Te traería todos los bienes. Vamos a cenar un día, bachisnán. Oye, tienes que presentarme un amigo acá del Veracruz. Ay, Laura. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Hambre! ¿Te vas a viralizar, Laura? Me voy a viralizar a tus amigos strippers para que le baile. Yo quiero un stripper para que me baile. Sí, mi hija me va a cortar ahorita las venas. Laura, pero si ahorita te duele el cuerpo. Ahorita me duele la cara por todas las cosas que a mí son la cara. Estoy llena de par. Bueno, pero no tiene nada que ver la cara con el jundillo. No, no, no. Que lo de ahí no me duele. Lo de ahí no me duele. Y ese va a estar contento. Pero tiene que haber besos, Nurka. Los besos también cuentan. No, 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 no.